Música 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 Adelante ingeniería Agro, agro, agronomía Agro, agro, agronomía Música 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 No te desvías, olvidaremos, olvidaremos todos los pasajeros No te desvías, olvidaremos, olvidaremos todos los pasajeros Te evitamos, te evitamos, te evitamos, te pasajeros No te olvida, dame tu corazón Chiquita, la agronomía, dame tu corazón Te arado encerrado, por cosechar, en agronomía, por cosechar Chiquita, la agronomía, dame tu corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!